La tierra ve de la sangre, la profecía se cumplió, que la hacha brillaron. Un manto de muerte muere, escucha su llamado, comienza el terreno. Un bello que nos ordena, la letra comenta, los grupos de batalla, me conectan a escuchar. Un bello que nos ordena, los grupos de batalla, me conectan a escuchar. No me da la huella de la pata y se pica Con ellos entiendo tus vidas arderán Porque con los ojos te hayas morido Contra el futuro el pasado no existía No se da la huella de la pata y se pica Con ellos entiendo tus vidas arderán Porque con los ojos te hayas morido Fuerte sería tener que acallar toda tu espada Las reglas del juego ya puedes acertar Tanto, tanto, tanto morir No se da la huella de la pata y se pica No se da la huella de la pata y se pica No se da la huella de la pata y se pica No se da la huella de la pata y se pica No se da la huella de la pata y se pica